Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto acompañarles nuevamente en Cesar Desarrollo y Paz para contarles las buenas noticias que se han originado esta semana aquí en el departamento del Cesar. Y se realizó en Valledupar la versión número 34 de la Feria Nacional Equina, evento que congregó a los amantes y los caballos de todo el país. El apoyo institucional de la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar fueron determinantes para la realización de este importante evento. El Cesar y Valledupar dieron los apoyos suficientes y necesarios para contribuir con la exitosa realización de la Feria Nacional Equina que por primera vez se realiza en Valledupar. Los criadores de caballos y ovinos encontraron adicionalmente un escenario como pocos existen en el país en el que pudieron mostrar la genética de sus equinos y ovinos, así como las destrezas de los jinetes para afrontar las diferentes competencias y concursos de una actividad que le hace un significativo aporte a la economía. Los criadores de caballos de Colombia son unos verdaderos empresarios del campo, son verdaderos empresarios que generan 237 mil empleos directos y más de 285 mil empleos indirectos. Eso quiere decir que se trata de uno de los grandes motores de la economía colombiana que deben ser promovidos por el Estado como está efectivamente sucediendo en el departamento del Cesar. El esfuerzo y el apoyo de la institucionalidad del Cesar y Valledupar fue reconocida por los criadores que en un acto espontáneo entregaron placas de reconocimiento al gobernador Franco Valle, al alcalde Augusto Ramírez Uía, al secretario de Agricultura Carlos Eduardo Campo Cuello y al director general del ICA Luis Humberto Martínez Lacutí. Secretarios de Agricultura de 28 departamentos y organismos relacionados con el sector agropecuario asistieron al primer CONSA 2018 en Valledupar, que liberó con grandes aciertos para el sector con presencia del ministro de Agricultura. Durante dos días seguidos, los secretarios de Agricultura del país, reunidos en el primer Consejo de 2018, abordaron juiciosamente y bajo la batuta de su presidente, el vallenato Carlos Eduardo Campo Cuello, la vicepresidenta Erika Castro Sabogal por Cundinamarca y el director ejecutivo Ángelo Quintero Palacios por Caldas, los temas de enorme interés para el sector agropecuario. Crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que por supuesto elimina la asistencia técnica y la cambia y la transforma por extensionismo rural y eso nos toca llevarlo a los territorios, bajarlo y ese es precisamente el propósito con el ministro, el ministro que ha comprometido a través de la Agencia de Desarrollo Rural de colocar unos recursos importantes, aproximadamente unos 28 mil millones de pesos para que los secretarios puedan bajar eso territorialmente y preparar al país para que el próximo año podamos tener todo un extensionismo rural dentro de las regiones. Otros asuntos tratados fueron la asignación de nuevos recursos para alianzas productivas y agroexporta, formalización predial territorial acompañada de proyectos productivos, preocupaciones con cultivos de arroz, palma de aceite, algodón, maíz, con la conformación de mesas de trabajo. El decreto 1500 y las plantas de sacrificio será revisado para evitar el cierre apresurado de dichas plantas. Al final los secretarios quedaron satisfechos. Hemos llegado a conclusiones muy importantes, hemos podido trabajar propuestas muy muy importantes para el desarrollo rural de cada uno de los departamentos. Para que haya una mayor articulación, integración del ministerio con los entes territoriales. El ministro también se pronunció frente a esta sesión del CONSA. Tengo que decir es que hay que felicitar al secretario de Agricultura del departamento. Una extraordinaria convocatoria, creo que es la primera vez en el CONSA que asisten más del 80% de los secretarios de Colombia. Así que empezó como presidente del CONSA, jugando de local y le fue muy bien. Además vale la pena destacar que trabajaron durante dos días. Fueron más de 300 intervenciones. Dos días de una jornada muy dura. Yo afortunadamente alcancé a llegar, veníamos del departamento del Bichada. Y a raíz de esto, muy productiva resultó para el campo cesarense una jornada de trabajo en la que el ministro de Agricultura y el gobernador se pusieron de acuerdo sobre nuevas inversiones para este sector. Aunque queda mucho por hacer en el sector agropecuario, que es el principal generador de empleo en el Cesar, el gobernador centró sus peticiones en cuatro proyectos. El primero que tiene que ver con el proyecto Apícola, que impacta a siete municipios. Que tenemos ya la escuela Apícola constituida. Es un proyecto de siete mil quinientos millones de pesos, que va a impactar a los municipios de Covace, La Paz, San Diego, Curumenich, Michagua, Becerril, el Copey. Y lo que queremos es sacarlo por fase. La primera fase estaría más o menos en tres mil quinientos millones de pesos. Un proyecto que me gusta mucho es un proyecto Apícola, que beneficiaría a un número muy importante, más de 500 familias del Cesar, para establecer más de 15 mil colmenas. Y desde hoy podría anunciar que eso va a ser una realidad, porque está en la línea de lo que estamos trabajando en el Ministerio. Dos peticiones más tienen que ver con proyectos productivos para los cinco minidistritos de riego rehabilitados en Becerril, La Jagua de Ibirico, Chimichagua y Codasi. Son tres mil cien millones de pesos que se espera se asignen antes de mitad de marzo. Y la rehabilitación de ocho minidistritos más, que será estudiado por el equipo del Ministerio. Y un cuarto proyecto. La construcción de 10 pozos profundos que ya tenemos identificados los sitios para poder garantizar también aguas subterráneas para el sector agropecuario. Hay otro tema de pozos profundos de dos mil millones de pesos que la gobernación ya los tiene identificados y priorizados y también vamos a participar con él. Como ñapa por la gestión del gobernador Franco Ovalle, el ministro Zuluaga anunció la asignación de maquinaria verde para la producción agrícola de 10 municipios del Cesar y declaró su satisfacción por los esfuerzos que este departamento está haciendo por el sector. Me voy muy sorprendido de todas las cosas buenas que están pasando en el Cesar. El gobernador tiene un maravilloso plan de trabajo, tiene un muy buen equipo. Con el secretario de Agricultura hemos podido trabajar de manera muy coordinada y están pasando muy buenas cosas. La sola decisión de que el gobernador los recursos de ciencia y tecnología los esté sembrando en el sector agropecuario es una gran noticia. Y aquí hemos hecho muchos trabajos de articulación. Aquí hay inversiones del gobierno nacional muy importantes. Pero como estamos en una etapa de cierre, de la terminación del periodo constitucional del presidente Santos, nosotros vamos a trabajar hasta el último día, hasta el último momento y todavía quedan casi seis meses de trabajo. El gobernador del Cesar, Francisco Bayangarita, se reunió con los alcaldes del departamento del Cesar para dar a conocer los avances de las obras, hablar sobre los nuevos proyectos y escuchar inquietudes y necesidades de los mandatarios. Es un proceso en donde todos los alcaldes también nos acoplamos y miramos el tipo de inversión que está haciendo el gobernador. Nosotros también, cómo podemos seguir proyectando con él. Y la verdad es que hoy podemos decirle que el departamento del Cesar lleva unos avances muy importantes. En todos los municipios se están haciendo inversiones. Así como un importante espacio de interlocución, calificaron los alcaldes del Cesar el encuentro que tuvieron con el gobernador Francisco Ovalle, quien se reunió con los mandatarios para mostrar los avances de las obras y anunciar nuevos proyectos. Un balance detallado de los avances y especialmente de algunas recomendaciones que le estamos haciendo los alcaldes para ejecutar, para generar prácticas de buen gobierno en este año 2018 y que sea esta la articulación y el compromiso que se tengan frente a todas las iniciativas que estamos adelantando en cada uno de los municipios del Cesar. En el encuentro también participaron los secretarios de despacho, quienes explicaron los programas que se ejecutan desde sus sectoriales, al tiempo que escucharon y despejaron las inquietudes de los mandatarios locales. Cada alcalde viene a lo de él, a lo de su municipio, pero es muy importante ver lo que está sucediendo a nivel general del departamento. Somos 25 municipios y es donde también nosotros colocamos las inquietudes, el gobernador nos orienta, nosotros también orientamos a los diferentes secretarios. Los alcaldes reconocieron el importante apoyo del gobierno departamental para sacar adelante los proyectos y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Hemos tenido inversiones por parte del departamento que van a generar bienestar y calidad de vida en todos los habitantes, el tema de gas natural, de vivienda, lo que tiene que ver con el megacolegio y varias obras que hoy están pendientes como es la Plaza de Arjona, que se va a meter en el próximo CAT para asignarles recursos. Tenemos ya programado para el mes de marzo y abril una serie de entregas, una entregatón de obras en todos los municipios del departamento del Cesar en materia de pavimentos urbanos, en materia de gas domiciliario, en materia de titulación de predios, en materia de entrega de hospitales. Los soldados que realizan funciones de prevención y atención de desastres en el departamento han recibido por parte del gobernador Francisco Valle Angarita dotación de trabajo para mejorar las condiciones laborales que vienen prestando a la Oficina Departamental del Riesgo. Estamos preparándonos con este plan de contingencia y con estas ayudas técnicas que son dotaciones para el buen funcionamiento. Esta herramienta le va a proporcionar un buen manejo en el uso adecuado de las diferentes calamidades, las diferentes situaciones que se puedan presentar en los diferentes sitios del departamento del Cesar. Estos militares han venido apoyando en las actividades de limpieza de acequias, embellecimiento de glorietas, avenidas, brigadas humanitarias, entre otras, realizadas por la Oficina Departamental del Riesgo de Desastres. Hacemos entrega formal de estos elementos que les va a permitir garantizar una dotación idónea, pertinente para este equipo de hombres del ejército que nos acompañan en estas actividades. Por su parte, el comandante del Batallón de la Décima Brigada, Coronel Herbert Blanco Ruiz, recibió con mucho agrado para su pelotón 20 pantalones tipo overall, 20 botas pantaneras, 40 machetes, 40 pares de guantes, 10 asadones, 5 rastrillos y 2 botiquines. Estamos pendientes de otro tipo de trabajos de ingenieros en lo que concierne en la atención de desastres. Cabe recordar que por las condiciones topográficas y climatológicas, el departamento se encuentra expuesto a múltiples riesgos por los terremotos, deslizamientos, inundaciones, sequías, huracanes e incendios, lo que hace importante esta dotación para cumplir a cabalidad con la misión del ejército. Y siguen las buenas noticias para el deporte del César. Coldeportes trae al departamento el programa Centro de Desarrollo Deportivos Regionales, que busca el fortalecimiento de deportistas potencia en nuestro territorio. Yudo y Tecondo, disciplinas deportivas en las que el César es fuerte a nivel competitivo en el país, contarán con apoyo especial por parte de Coldeportes, quien trae al departamento con respaldo de la administración de Francisco Valle en Garita, el programa Centro de Desarrollo Deportivo Regionales. La intención de este programa obviamente es que el gobierno departamental en la alianza con Coldeportes logremos mantener las reservas deportivas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte de las disciplinas de yudo y de tecondo. Coldeportes Nacional nos da un equipo de trabajo, metodólogo, equipo biomédico, dos entrenadores para el fortalecimiento de este proceso. Se trabajan con niños de 9 a 17 años aproximadamente y es con la intención obviamente de hacer un trabajo mancomunado con el gobierno departamental, fortalecer nuestros deportistas que van a Juegos Nacionales y por supuesto también mantener el proceso deportivo y la reserva. Estamos hablando de jóvenes talentos que precisamente buscarán también masificar y servir de ejemplo y de inspiración a otros jóvenes con la práctica del deporte, puntualmente el tecondo y el yudo en el departamento del Cesar. Futuramente seguro vamos a tener el desarrollo deportivo de otras disciplinas, aquí ya estamos viendo potencial en atletismo, vamos a ver ahora con la pista de patinaje que inaugurarán próximamente también potenciales patinadores. El programa presentado ante los presidentes de la Liga de Yudo y Tecondo pretende identificar, capacitar y apoyar sus procesos deportivos para llevarlos al alto rendimiento, por lo tanto los jóvenes talentos identificados serán seleccionados por sus resultados deportivos. Me parece excelente contar con el apoyo del Deporte en este tipo de procesos para la Secretaría, el Departamento, las Ligas, los deportistas, de ir escogiendo los mejores talentos del Departamento que no tienen que ser tantos y eso va a ser apoyado totalmente por Coldeporte, en implementación, viajes y todo, me parece muy ventajoso y estoy seguro que es un largo proceso, nos va a dar deportistas de muy alto nivel. Gracias a la implementación de esta iniciativa, el Cesar logrará aumentar sus reservas para masificar la práctica del yu y tecondo en el departamento, logrando un mejor desarrollo deportivo. La Gobernación del Cesar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lideraron la marcha para rechazar el trabajo infantil. La consigna de esta administración es que niños y jóvenes abandonen el trabajo y se formen académicamente. A través de una caminata liderada por el ICBF y la Gobernación del Cesar, el Departamento pidió por sus niños y niñas. Nuestro gobernador ha venido poniéndole el dedito al no trabajo infantil, por eso nosotros llamamos al Departamento Zona Libre del Trabajo Infantil. La administración de Francisco Bayangarita ha venido trabajando con aciertos en municipios como Bosconia, El Cope y Aguachica, para que los jóvenes abandonen el trabajo y se formen académicamente. No al trabajo infantil, que estudien, que jueguen, que disfruten su infancia, que sonrían. Hoy se busca concientizar de este ejercicio a los diferentes sectores sociales del departamento. Ellos no deben trabajar, son unos niños que deben tener unos sueños y unos derechos como la recreación, la educación, el vivir en familia. El objetivo es que los niños y niñas no estén trabajando, y sí en las instituciones educativas y cumpliendo cada una de sus etapas. Decenas de cesarenses se sumaron a la jornada de recolección de residuos post-consumo que organizó el gobierno de Francisco Bayangarita para contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente. Desde tempranas horas, los cesarenses se acercaron a la plazoleta de la gobernación del Cesar para participar de la jornada de recolección de residuos post-consumo, entregando pilas, bombillos, medicamentos, celulares, baterías de celulares, aparatos electrónicos y eléctricos obsoletos y en desuso con el fin de darle un buen manejo a la disposición final de los mismos. Que no solamente depositemos todo lo que se nos ocurra en nuestras basuras porque eso va a terminar en los botaderos y eso genera una gran contaminación en el recurso suelo y además genera unos litsiviados que contaminan las aguas subterráneas. Los estudiantes llegaron puntuales y en compañía de sus docentes hicieron entrega de pilas en desuso y agotadas, conscientes de que están poniendo un grano de arena para proteger el ecosistema. Muchas, muchas personas llegaron hasta la plazoleta de la gobernación del Cesar donde depositaron en los distintos dispositivos que tenemos adecuados para darle de baja a todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos y hacer la gestión integral de estos residuos. Quienes no pudieron participar de la jornada podrán hacer llegar estos elementos a la Secretaría de Ambiente ubicada en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez en Valledupar, donde funcionarios los llevarán a las empresas encargadas de hacer la recolección para darle la disposición final adecuada. Una nueva convocatoria para que docentes del departamento adelanten estudios superiores, anunció el gobernador Francisco Ovalle Angarita. 134 maestrías en diferentes áreas del conocimiento ofrecerá a esta administración para seguir fortaleciendo la educación del Cesar. En el marco del primer encuentro de rectores y directores rurales de los establecimientos educativos oficiales del Cesar, el gobernador Francisco Ovalle Angarita anunció que el próximo mes de abril se abrirá una nueva convocatoria para maestrías docentes. 134 becas que estamos ya en proceso para iniciar la convocatoria en el mes de marzo-abril para 134 docentes en las diferentes disciplinas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemática y física. Este proyecto de formación de capital humano de alto nivel para el departamento del Cesar tendrá una inversión de 6.301 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones de pesos serán financiados por el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Norte y la Universidad Santo Tomás como una contrapartida. Estas maestrías son maestrías en educación con unos énfasis, esos énfasis serían en matemáticas, en lengua castellana, en ciencias naturales, ciencias sociales que nos les permitirán desarrollar a nuestros docentes con la Universidad del Norte y la Universidad Santo Tomás. Los aspirantes a estas maestrías deben estar laburando en la planta docente del departamento del Cesar en preescolar o en transición, en básica primaria, en básica secundaria o en media o con asignación académica. Uno de los requisitos es que sea docente en propiedad, además 50 años de edad y que les permita a ellos ingresar a hacer esta maestría, luego en proceso de condonación deberán durar por el mismo tiempo empleado en la maestría, dos años más dentro de esa institución. Las maestrías cubrirán el 100% de la matrícula de los maestros y estos tendrán que asistir a clases en los municipios de Valledupar, Curumaní o Aguachica. Y en Cesar Desarrollo y Paz, noticias breves. Col Deportes y la Gobernación del Cesar, desde la Secretaría de Recreación y Deporte, realizó el curso de gerencia deportiva dirigido a profesionales que trabajan al servicio del deporte. Los asistentes profundizaron en temas como ordenamiento jurídico del deporte, Plan Nacional de Desarrollo del Sector, legislación deportiva, aspectos contables y financieros, entre otros, con el objetivo de actualizar y fortalecer la estructura del Sistema Nacional del Deporte. La Secretaría de Educación realizó visitas de seguimiento al proceso de matrícula a los establecimientos educativos oficiales del Cesar, que a la fecha no han cumplido con el 100% de ingreso en comparación con la vigencia del 2017. Debido a que se han encontrado debilidades en campo, que de manera inmediata son subsanadas con la asistencia técnica que brinda la Secretaría a través de los funcionarios de cobertura. Con este proceso se busca lograr que los niños ingresen al sistema con una educación de calidad. La Asamblea Departamental autorizó al Gobierno Francisco Bayangarita a adelantar los trámites legales y administrativos para la creación del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, que garantice la fluidez y seguridad del tránsito terrestre de personas y vehículos de transporte público y privado, dando a la organización y control en la aplicación de las normas, sanciones, multas en conformidad a la ley y a los reglamentos existentes. En la Carrera Cuarta a Valle de Upar fueron instalados 10 postes como prueba piloto que se abastecen de energía con paneles solares por medio de un convenio entre la Gobernación del Cesar y una empresa privada de la ciudad de Medellín. Este es un proyecto amigable con el medio ambiente que se recarga con luz solar y tiene una durabilidad de iluminación de 10 horas continuas. Las alianzas productivas se han constituido en una eficaz estrategia del Gobierno de Francisco Bayangarita para dinamizar la economía cesarense, que en este caso requiere una inversión cercana a los 640 millones de pesos. Desde la Ciénaga de Zapatosa en el municipio de Chimichagua hemos venido a presentar los avances de Asoprospechi, una de las 22 alianzas alcanzadas por el Departamento del Cesar en los años 2016 y 2017. Aguas adentro de la acera de Zapatosa se desarrolla un proyecto productivo para impulsar las crías de una de las especies nativas en peligro de extinción. El pescador habla con la luna, habla con la plata. Y aquí en este proyecto se está aplicando además el conocimiento centenario de los pescadores. Las formas de las aulas son únicas. Estamos viendo en ellos toda una aplicabilidad de conocimientos que están llevando a que podamos sacar en seis meses doradas de 500 gramos, buscando además de que cada seis meses, cada semestre podamos tener una siembra de 70 mil alevinos en 50 jaulas flotantes y la posibilidad entonces de sacar 70 toneladas de dorada, que es un hecho sin precedentes dentro de la Ciénaga. Asoprospechi tiene la activa participación femenina que se le mide el trabajo de tú a tú con los varones. Regresan los pescadores con su carga para vender. Las mujeres acá hacemos el trabajo igualmente como el hombre. O sea, todos hacemos el mismo trabajo. El hombre hace celaduría, hace siembra, arregla jaula, alimentación y lo mismo que hace el hombre lo hace la mujer también igualmente. Tenemos el mismo trabajo. Innovadora tecnología y métodos han sido utilizados para armar las jaulas flotantes. Estamos hablando del sistema de cultivo de dorada, brico-murey en jaulas flotantes en la Ciénaga Zapatosa. Primero que todo hay que resaltar que es una especie nativa en vía de extinción y que es una especie que no existe ninguna bibliografía ni nada específico en el aspecto técnico al respecto de esta especie. La Asociación de Pescadores Productores de Chimichagua, Azo Pesprochi, con sus tres años de experiencia en el manejo de estos cultivos en jaulas flotantes, ha adquirido la experiencia necesaria para poder determinar cuáles son las jaulas, el tamaño de la jaula, la calidad del material de la jaula, la tubería con la que se construyen esas jaulas, el ojo de malla indicado para trabajar esta especie, la especie como tal, cómo se le da el manejo en la parte del manejo de estrés, el manejo de alimentación. No existen bases sólidas ni bibliografías documentadas sobre este tema, el cual nuestra asociación ha hecho una bibliografía propia para ir desarrollando este proyecto. A través del Secretario de Desarrollo, la Administración Municipal de Chimichagua ha acompañado a los pescadores. La labor de nosotros ha sido de apoyo y acompañamiento a esta asociación, a su pespreche, a lo largo y ancho que ha tenido este proceso de alianza productiva, en este proyecto para el fortalecimiento de piscicultura en jaulas flotantes. Con el fin de desarrollar estrategias para prevenir el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, la Secretaría de Salud Departamental adelanta acciones de formación de agentes multiplicadores con diferentes grupos poblacionales. Más de 300 estudiantes de colegios oficiales en siete municipios del Cesar fueron capacitados y certificados como guardianes de vida mediante un convenio entre el Gobierno Departamental y la Fundación Social Creciendo que contrató a un grupo de psicólogos y comunicadores sociales para que lideraran las jornadas de capacitación en Aguachica, Codasi, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Pailitas, Pelaya y San Alberto. Hemos hecho un trabajo complicado, difícil, llegándole a los jóvenes, educándolos, pero aparte de educarlos es buscar dentro de ellos la sensibilidad, el respeto y el querer la vida. Con herramientas audiovisuales como videos dramatizados por ellos mismos, los adolescentes fueron debidamente formados para identificar factores de riesgo en conducta suicida y en consumo de sustancias psicoactivas, así como en primeros auxilios psicológicos y en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También busca que puedan tener conocimiento de cómo abordar una situación, brindando unos primeros auxilios psicológicos. Con este tipo de estrategias se pretende llegar más allá de las acciones preventivas tradicionales, por lo que las jornadas formativas se extenderán a distintos grupos poblacionales. Esta semana, un grupo conformado por comunicadores sociales y periodistas en la capital del Cesar, inició el ciclo denominado Comunicadores de Vida. Las personas con conducta suicida, de alguna manera, algunos lo manifiestan, otros no, pero ahí es donde tenemos que tener la experticia, la capacidad de reconocer esos signos de alarma y estos muchachos, pues a grosso modo quedaron un poquito capacitados en esto. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Cesar, Desarrollo y Paz. Volveremos Dios mediante la próxima semana. Y les seguiremos contando las buenas noticias que ocurren aquí, en el departamento del Cesar. Bendiciones, felicidades. Sobre el Cesar. El Cesar. El Cesar. El Cesar. El Cesar. Gracias por ver el video.